Soy Sole García Barroso de la organización Soy Nosotras. Nosotras trabajamos desde el feminismo popular en Guaymallén, en el Nazareno específicamente. Ahora estamos involucrándonos en lo que tiene que ver con la lucha por el hábitat digno. Nos sumamos al colectivo de hábitat popular que es un espacio federal conformado por organizaciones sociales, políticas principalmente, preocupadas por la lucha por el hábitat, el acceso a la vivienda, el acceso a las condiciones dignas del hábitat. Y estamos particularmente impulsando una ley nacional, que es la Ley Nacional de Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular, que se basa en la Ley 341, que es una ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está actualmente vigente y que consiste en líneas generales en el fomento por parte del Estado de la producción de manera organizada de vivienda. Dentro de sus objetivos y de sus características que más nos interesan, principalmente a nosotras pensando desde el feminismo, cuáles son las mejores formas de acceder a la vivienda y al hábitat para mujeres y diversidades. Por un lado está el fomento de la organización, esto de juntarse para decidir cómo se quiere vivir y llevar adelante un proceso de autogestión, que ese es otro de los puntos que fomenta la ley. desde la formación de la organización hasta la gestión de los recursos, la administración y dirección de todo lo que tiene que ver con la obra y llevar adelante el proceso de obra, y lo posterior que tiene que ver ya con el momento en el que ya se habita lo construido. Por otro lado, es esencial el rol del Estado, la ley propone un fondo especial para la producción autogestionaria, un banco de tierras para el acceso, para llevar adelante los proyectos en esas tierras, una escuela de producción autogestionaria para la formación, institucionalizar esto, generar un organismo propio para esta forma de acceso a la vivienda, bueno entre otras IBI, también las centrales de suministro de materiales y maquinarias para tener accesibilidad a todo ese recurso. Bien, dentro del marco de la campaña por esta ley, organizamos una escuela de producción autogestionaria con la idea de poder acercar estas ideas, estos conceptos que ya se llevan adelante, pero que está bueno retomarlo para poder sumarse a la lucha, para que pueda salir esta ley. En la escuela lo que organizamos es hacer dos talleres, el primer taller va a ser el próximo sábado a las 11 por Zoom, dadas las condiciones, y la idea es por un lado presentar algunas experiencias que ya han sido construidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la 341, experiencias cooperativas que ya han construido sus viviendas, presentar la ley y por otro lado hacer el ejercicio de imaginar que conformamos una unidad de producción o nos organizamos para acceder a nuestra vivienda con todas las condiciones que propone esta ley. Así que bueno, es un proyecto muy lindo, muy amplio y bueno, que está buenísimo que se conozca y evaluar y apoyarlo porque la verdad que es, consideramos que es una forma de que quienes van a habitar esos espacios puedan decidir cómo, dónde y en qué condiciones quieren vivir. ¡Gracias!